Ya, a ver. A ver, a ver, a ver. Mira la cajita. ¡Qué miedo! ¿Hay algo vivo acá dentro? No, no, no. Ponlo aquí si querés. Sí, déjame correr el plato. Quedó bueno el pollo, ¿no? Sí, estuvo súper rico, me encantó. La ensalada ahí nomás. Vamos a ver el pollo, sí. Ok. Se lo anduvo secando, parece. Pollo a la plancha, la plancha pasada. Me apucho. ¿Ya? Me encanta. Me encanta que me hagan regar, sorpresa. ¡Qué lindo! Porque ustedes saben que yo colecciono formas de perros. Esto te hace sentido porque... Este es un sostenedor de libros. Exacto. Entonces, yo creo que hay dos pasiones tuyas. Uno, el amor por tu perrito y el otro son los libros y la lectura. ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué miduquín! Igual a miduquín. Gracias. Yo le agradezco mucho. Ha sido una conversación muy interesante. Espero que la hayan disfrutado en la casa. He tratado de ser lo más honesto posible porque te tengo mucho aprecio también a Canal 13 y quiero que les vaya súper bien. Y nada, solamente decir que todo lo que yo he contado acá hoy día es 100% verdad. Yo puedo tener muchos defectos. A mucha gente caerle muy bien y que me dan mucho cariño y otra que no les gusto, que no están de acuerdo con mi trabajo y también está perfecto. Pero si hay algo que yo no tengo es ser mentiroso. Nunca he sido mentiroso. La mentira es algo que la detesto. No sirvo para maquillar las cosas ni para decirlas de una manera que es muy propia de muchas personas. Soy muy directo y soy muy también directo conmigo mismo, digamos, porque me parece que la sinceridad parte por casa. Entonces todo lo que he contado ha sido con mucho respeto. Espero que le sirva a alguien. Espero que alguien empatice, que se conecte, que diga a mí también me ha pasado. Y desde ahí, nada, pues es la pequeña contribución que uno puede hacer como comunicador, ya sea desde la tele, desde la radio, desde la casa de un amigo. En fin, yo, pura buena energía.